El gerente regional de educación, Ulises Guevara, informó que los descuentos a los maestros que acataron la huelga suman los 3 millones de soles en la región Lambayeque. Precisó que los descuentos se realizaron a cerca de 2,000 maestros que faltaron a sus labores por plegarse a la medida de lucha acatada por un sector del magisterio. Al respecto, el dirigente Eladio Núñez dijo que este jueves se reunirán con los congresistas, entre otras autoridades del sector, para exigir la derogatoria del decreto que avala esos descuentos, caso contrario, advirtió, paralizarán sus labores. Este tema, el legislador Javier Velázquez demandó al Poder Ejecutivo dejar sin efecto los descuentos en sus remuneraciones realizados a los profesores que acataron la última huelga magisterial y se les restituya, en corto tiempo, los montos que ya han sido descontados. A través de sendos oficios remitidos a la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz Fernández, y a los ministros de Educación, y del Bexler Talledo, y de Economía y Finanzas, Claudia Cooper Ford, el parlamentario lambayecano solicita que esta medida quede sin efecto.